¡Hey chicos! ¿Qué tal? Soy FoyPlayer. Bueno, aquí les presento la tercera parte de cómo va la animación. Y suscríbete si te gusta el video. ¿Aún no te has suscrito? ¡Qué perra! ¡Suscríbete! Y dale a la campanita para que sepas cuando estoy subiendo videos. Oh sí, y lo olvidaba. Dejen su saludo y su comentario, porque si no lo creen me gusta leer lo que escriben. Bueno, eso es todo. Yo soy FoyPlayer, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!